Marc, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme aquí. Bueno, gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿cómo se os ocurrió desarrollar una aplicación, un sistema, una herramienta para poder pagar la cuenta sin necesidad de esperar al camarero? Yo diría que cómo no se nos ocurrió antes, ¿no? Porque llevamos toda la vida haciendo este gesto, ¿no? Y ahora, ¿no? Que pudiéramos pensar una forma que la tecnología nos permitiera poder hacer este pago y evitar estar esperando a que el camarero, ¿no? Pues nos vea, nos traiga la cuenta, nos traiga el atazo, ¿no? Esto viene del grupo de restauración Big Mama, aquí en Madrid tenemos el Belmundo y asociados con ellos, pues vimos durante la pandemia que todo el mundo ponía los QRs en las mesas primero para ver la carta y añadimos la parte del pago. Y vieron que, claro, a la gente le encantaba, ¿no? El 70% de la gente pagaba a través de este QR. ¿Y por qué, no? Nos preguntamos, ¿cómo es que a la gente le gusta tanto, no? Y vimos, pues, tres beneficios muy claros, ¿no? El primero, que mejora la vida de las personas, ¿no? Yo diría que mejora la vida del cliente final, porque le damos la oportunidad de que sean propietarios de su propio tiempo, ¿no? Así evitamos ese momento de angustia, de frustración al final que el camarero no nos ve y nos convertimos en propietarios y decidimos cuándo queremos pagar y marcharnos del restaurante. Los camareros también es súper, su trabajo es mucho más interesante, porque pueden tener todo ese tiempo de ir arriba y abajo con el datáfono a dedicarlo a mimar a sus clientes, ¿no? A preocuparse por ellos, a preguntarles si necesitan algo más. Y finalmente, para el restaurante, pues, también es muy bueno, ¿no? Porque les permite liberar las mesas antes y poder tener más clientes en su restaurante. Además, no se trata de ninguna aplicación que nos debamos descargar, sino simplemente al coger el QR del propio restaurante donde está la carta, ahí ya entramos en la posibilidad de pagar también al final. Y esto es un punto muy importante, ¿no? Porque hay fricción cuando te tienes que descargar una aplicación. Creo que todos tenemos el móvil lleno de aplicaciones y queremos evitar descargar nuevas aplicaciones. Aquí que esto es muy sencillo, escaneo el QR, veo la cuenta y puedo hacer el pago directamente en menos de 10 segundos. Además, ofrece alguna ventaja, permite dejar propina al camarero, si queremos, y hasta dividir la cuenta entre varios comensales. Exactamente, es otra funcionalidad, las dos muy interesantes, ¿no? Porque los camareros, pues obviamente, están más incentivados. A día de hoy, pues no, no llevamos nada de efectivo normalmente y con tarjeta no se nos deja propina, ¿no? Incluso a veces pedimos, ¿puedo dejar propina con el latáfono? Y muchos restaurantes nos dicen que no. Así que de esta forma dinamizamos la forma de dejar propina y hemos visto un incremento interesante en las propinas y dividir la cuenta, evitamos una vez más que el camarero esté dando la vueltecilla, ¿no? Que todo el mundo pague lo suyo, ¿no? Así que agilizamos también este proceso. ¿Cuesta dinero utilizar este sistema? Es totalmente gratuito para el cliente final y para el restaurante, el modelo de negocio es muy claro y muy sencillo. La instalación es gratuita, no hay permanencia, no hay cuota fija, simplemente es una comisión muy pequeñita, éxito. Si el restaurante gana, nosotros ganamos. ¿En cuántos restaurantes podemos encontrar esta manera de pagar? Ahora mismo en España hay 1.600. ¿1.600? 1.600 y en todo el mundo 5.000. ¿Qué sois, Sandey? Es la empresa que diriges aquí en España. ¿Cuántos somos? ¿Qué sois? ¿Qué es Sandey? ¿Qué es Sandey? Es una muy buena pregunta. Es una empresa muy joven. La media de edad de Sandey en España son unos de 50 personas y somos la media de edad desde 27 años. Y la verdad que la cultura, la energía es espectacular. Es una empresa que cuida mucho el medio ambiente, la igualdad. Queremos ser una empresa B Corp, que es una certificación para ayudar a concienciar a todo el mundo que las empresas tienen que tener un componente mucho más social de lo que estábamos acostumbrados. ¿Y qué tipo de cosas desarrolláis? ¿Tecnología? Tecnología 100%. De hecho, venimos lanzando un nuevo producto. Ahora hemos hablado mucho del pagar en la mesa, pero acabamos de desarrollar el pedir y pagar también. Lo que hemos visto es que había un sector de la hostelería que quería ir un pasito más allá y permitir a sus clientes poder pedir desde la propia mesa y hacer el pago. ¿Los camareros pueden echarse a temblar a ver si desaparece su trabajo porque acabamos llevando la comida con un robot? Yo diría al contrario. Justamente lo que intentamos aquí es poder ayudar al camarero a que su trabajo sea mucho más interesante, a que el valor que pueden aportar sea mucho más. Y poder ayudar al cliente durante ese tiempo que están tomando la comanda y llevando y trayendo las cuentas, que lo puedan usar para animar a su cliente, que lo puedan aconsejar, que lo puedan mimar. Como decía, por ejemplo, si hay una mesa con niños, pues a lo mejor le puedo ir a hacer un detallito. O sea, usar este tiempo que hasta ahora a lo mejor no podía aportar tanto valor, con cosas que realmente puedan aportar valor al cliente final. ¿Sandy es una empresa de origen francés? Sandy es una empresa de origen francés, pero es verdad que España ha sido el primer mercado que se ha lanzado, junto con Francia, Estados Unidos y Reino Unido. Hay una apuesta muy clara para el mercado español y de hecho hay muchas posiciones centrales que están ubicadas en España. ¿Y es verdad que tú fuiste el primer no francés que entró en Sandy? Sí, yo con mi compañero Joan Muñoz fuimos los dos primeros, exactamente, en mayo del año pasado y como decía, pues a día de hoy somos 50 ya en España, así que todo ha ido muy muy rápido y somos 400 en toda la empresa, con 150 personas focalizadas en tecnología, solamente en poder desarrollar y seguir mejorando el producto o los productos que vendrán. ¿Es el futuro empresarial las compañías que apuestan por el talento para apostar por la tecnología justamente en estos tiempos que vivimos? Yo creo que es la clave y cada vez que llevo más años trabajando veo que la clave es el talento, las personas que rodean la compañía y la cultura que se genera. En Sandy hay una cultura muy muy fuerte de confianza, de hacer las cosas simples y también de lo que llamamos beyond, de ir más allá, de ir siempre a buscar, a batir todos los números que nos propongan, nosotros ser suficientemente ambiciosos para seguir mejorando. Esta herramienta para apagar en los restaurantes la habéis presentado en el Hospitality Innovation Planet de IFEMA, ¿qué tal la acogida ha tenido? Pues fue fantástico, además no sé si habéis visto algún vídeo, pero nos pusimos a bailar todo el equipo, ¿lo habéis visto? Sí, 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 los hemos visto bailando, sí. Fantástico. Pues yo creo que no hubo nadie en todo IFEMA que no supiera que estábamos allí, porque además vamos vestidos de rosa, vamos con un delantal rosa y todo el mundo nos conoció. Así que fue muy bien y la verdad que muchísimos restaurantes se interesaron para acogerse, más de 200 restaurantes solo en ese evento firmaron con Sandy y muchísimos partners también para integrarse con nosotros. Tú has estudiado Dirección y Administración de Empresas, pero antes tuviste que hacer de camarero, ¿no? Bueno, alguna vez me ha tocado, sí, en Barcelona, y soy de Barcelona, y la verdad que me va muy bien, ¿no? Para poder entender mejor, ¿no? Y de hecho hay una cosa muy significativa de la cultura de Sandy, que cuando entras obligan a todo el mundo a hacer un día de camarero. En uno de nuestros restaurantes partners todos somos camareros y así puedes entender perfectamente lo que significa para ellos poder tener esta solución y qué significa para el cliente y cómo el cliente viva esta experiencia, ¿no? Porque estamos revolucionando la forma de pagar, ¿no? Estamos revolucionando toda la vida, hemos hecho así y hemos esperado. Entonces ahora estamos ayudando a toda una generación a cambiar sus hábitos y esperemos que sea para siempre. Hay que ser cocinero antes que fraile. Total, siempre. Y una cosa, ¿sigues jugando al fútbol sala? Sigo jugando al fútbol sala, lo que decías, los datos de 2005 ya han quedado un poco atrás, pero sigo jugando activamente a nivel nacional, en Cataluña, y me toca viajar también a Baleares, a Valencia, etc. ¿Qué equipo? Con el Escolapia Sabadell. El Escolapia Sabadell. El Escolapia Sabadell, sí. Amolve, amolve. Pues nada. Marc Pagés, director general de Sunday en España, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos contado que con este cacharrito podemos empezar a hacer todavía más cosas de las que hacíamos hasta la fecha. Muchísimas gracias a vosotros por habernos. Gracias por haber estado con nosotros. Con esto terminamos. También Alex Navajas, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias Ana Isabel Ruiz por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias Rubén Tamboleo también por acompañarnos. Gracias también a todos ustedes un día más por acompañarnos, pero no se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película. Esta noche ha nacido una estrella. Les cuento, resulta que una chica de pueblo, una pueblerina que llega a Hollywood, que quiere triunfar en el mundo del cine, trabajando como camarera justamente en una fiesta organizada por las estrellas de Hollywood, conoce a una vieja estrella ya un tanto en decadencia, que se fija en ella, le proporciona una prueba, al final la introduce en el mundo del cine, se enamora, se casan, pero no les cuenta más. Resulta que después ella brilla más que él. Disfruten de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.